Buenas tardes Buenas tardes Pasión Buenas tardes Argentina Buenas tardes chicos Gracias a Adrián Ceratoni Bueno A Pablito que está por ahí Un beso grande para mi querido Walter Arganianaz Que se nos va para Salta Y un saludo grande para todas las provincias del norte Empezamos así Si algún poeta te escribió Unos versos Si alguna noche Alguien te cantó Que no descubran Que te di mil besos Y que no sepan Que me das tu amor Si de tus manos Comieron palomas Si cuando niña Robaste una flor Ahora sé por qué has llorado Sola Es porque nunca tuviste Un amor Enamorada Nadie te escucha Nadie te escucha del amor hablar Enamorada A mi manera Tú me besarás Enamorada 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 Nadie te escucha del amor hablar Enamorada Nadie te escucha del amor hablar Enamorada 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 Tú eres la más orgullosa Baila Y la balidosa Baila balidosa Tú sí que eres Rebelde Y odiosa Pero cuánto Más te vino Más deseo de estar contigo Baila balidosa Pazная zaman